El Rugby Championship es un torneo. Lo que antes era el 3Nation. Es la competencia más exigente del mundo. Es un reconocimiento a nuestro rugby. La cosa más intensa que te puede pasar dentro de una cancha rugby. Lo más duro que me pasó en mi vida. Algo muy complicado. Una batalla, una guerra. Nueva Zelanda, Paul Blacks, Australia, Wallabies, Sudáfrica, Springboks. Los 3 mejores equipos del mundo y ahora la Argentina. Los Pumas. Los Pumas. Los Pumas es lo más lindo que te puede pasar dentro de una cancha rugby. Una pasión. El sueño de todos jugadores de rugby. Es siempre dar la vida en cada jugada. Los Pumas son el rugby. Y el rugby, que es nuestra pasión. Esto es rugby. Bienvenidos al Rugby Championship 2013. ¡Vamos, carajo! ¡All Blacks are going to win! ¡Vamos, Pumas! En marcha el encuentro en el estadio Ciudad de la Plata. La Argentina juega en campo del rival, pero por ahora no ha podido sumar. Le pega de esta manera. Llegaba Israel Duck, la pelota queda suelta, la pelota queda suelta, la pelota queda suelta, la tensión, y estos son los problemas. Y Argentina va con el Scrum. Le duele a Nueva Zelanda. Bien por los Pumas, eh. Bueno, Ben Smith, ¿qué trae hicieron los All Blacks? Para ponerse de pie y para aplaudir lo que hizo Manonu. Así le pega Barrett el acierto y el final. Han ganado los All Blacks otra vez en la Plata. Treinta y tres para los All Blacks, quince para los Pumas. Para festejar y para mantenerse lo más alto de la tabla. Corrección, veinticinco a tres. Finalmente la última patada fue afuera, así que veinticinco a tres por resultados finales. Partido cerrado, partido luchado, pero se logró lo que quería. Bienvenidos a un nuevo programa de Esto es Rugby, capítulo ocho. ¿Saben de dónde? La Catedral de la Plata, la catedral más linda de la Argentina, una de las más grandes de Latinoamérica. Y para mí, dentro de las diez más lindas del mundo. ¿Saben a qué venimos? A buscar un milagro. Si hoy es el partido entre los Pumas y Nueva Zelanda, así que no te vayas. Viene un programa en adelante. Todo lo que dejó la previa de estos equipos acá, a continuación. Creo que se analizaron muy bien las pocas debilidades que tiene este equipo. La verdad que son pocas y es un equipo muy parejo en todas las líneas. Sabemos que para poder pretender una victoria hay que hacer un partido casi perfecto. No hay otra metodología de trabajo que seguir mejorando y competir contra estos tipos. Creo que los Pumas se van a hacer fuertes a partir de la defensa, a partir de que las cosas las hagamos bien y que tengamos esa locura, esa entrega y esa pasión que caracteriza este equipo. ¿Qué te haces por el partido? ¿Qué te haces por el partido? ¿Cuál es el partido? We always expect the unexpected against the Pumas y they can throw anything at us. And hopefully, we can get a good start on Saturday, and really take that crowd out of the cohesion. Los Springboks en Argentina hace un par de semanas y se han llegado cerca. Fue un juego cercano entre los All Blacks y Argentina en el primer juego. Así que estoy seguro de que no es tan lejos de obtener una victoria. Y espero que no sea este weekend. Es una cosa única para cualquier jugador de rugby. Enfrentar a los All Blacks, enfrentarlos en casa. Así que bueno, ojalá que el sábado se dé una fiesta para el rugby. Un gran partido para... pero bueno, ojalá que sigamos con este equipo particularmente. Dando otro paso para adelante. Va a ser una atmósfera increíble. Va a ser una atmósfera hostil. Como fue el año pasado. Así que sabemos que realmente se levantan cuando llegan a casa. Así que no hay ilusión. Va a ser difícil. Nosotros, la verdad, jugar en casa siempre es muy lindo. Se siente mucho el cariño y el apoyo de la gente. Así que... y creo que los otros equipos lo sienten también. Hay mucho a saber más. Me gusta los cintos. De este lado, niño. De este lado. Este es mi perfil más lindo. ¿Este puedo? Sí, muy bien. ¿Te hace Nico bien? Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien. Fundamental la semana que tuvieron de descanso, los cinco, creo que cinco o cuatro días de descanso, para estar con familia. Sí, nos vino espectacular. Creo que... ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es? ¿Físicamente y mentalmente? Mentalmente, sobre todo. Físicamente hicimos algo, creo que gimnasio. Bueno, fuimos a correr un poco, pero mentalmente creo que desenchufarse. Bueno, la podés manejar esa de gimnasio. ¿Es libre o...? Sí, es libre, pero te mandan un plan para seguir. ¿Y hay diferencia, cambia algo que no esté su capitán y cárter en este equipo? ¿Cambia algo? Sí, creo que nos juegan los dos, que son los más importantes de ellos. Se le va el capitán, así que hay que tratar de encontrar o de sacar el jugo a las pequeñas cosas que ellos no tengan. ¿Puede ser algo que...? Sí, sin duda. Creo que hay muchas cosas que pueden influir. Si no está el tipo en la toma de decisiones, que se empiezan a poner nerviosos, que esté el partido palo y palo, y que al no estar el tipo se empiezan a tomar más las decisiones y nosotros poder sacar fruto de eso sería muy lindo. Es muy importante para nosotros. ¿Jugar de local cambia o más nervios aún? No, para nosotros es importantísimo jugar en local. Creo que podés jugar en otro país con la gente, jugar en el Estudio Único, que es espectacular. Y contra Nueva Zelanda creo que el marco va a ser... Esperás un marco... Impresionante. Esperemos que el partido sea igual y que el equipo pueda tener un buen partido para poder terminar este Champions muy bien. Gracias, Nico. Muchas gracias. Gracias. Los All Blacks son conocidos por su juego, por el jaca y también por los valores que siempre transmiten. Por eso estas semanas hicieron un tiempo e hicieron una clínica con muchos chicos en la Ciudad de Buenos Aires. Un momento importante. Recibo, un fuerte aplauso a Aron Smith. Los chicos van tomando ejercicio Un poquito ejercicio Pasada del palo, va a haber un poco de pase Momento para los chicos Vamos, anima Finanje Ya va a venir Vamos, vamos, que va terminando Hay que cansarlo chicos, hay que cansarlo Van a poder compartir en la clínica Y una vez que termine Se van a sacar la foto Van a tener tiempo de que les firmen autógrafos Gracias a tocar la plaza ¿Qué te gusta de jugar en nuestro país? Ah, me gusta el palo Me gusta el palo Me gusta el palo Me gusta el palo Creo que vamos a ir a un palo de la clínica ¿Verdad? Sí, creo que es una opción Sí, vamos a ir a ver un palo de la clínica Además de la catedral Y de la plaza Moreno Está el museo Es así, acá en la plata es así Lo más atractivo es la parte de los restos paleontológicos Y después tiene réplicas de otros esqueletos Hallados en otras partes del mundo ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Todo bien ¿Vieron del partido o de gira? ¿Jugaron? ¿Aprovecharon para jugar o no? Después otra parte que es muy atractiva Es también la sala egipcia Que se abrió hace poco Que cuenta con dos momias Seguimos recorriendo la ciudad de La Plata No te vayas Que viene una gran nota Con un amigo de la casa Pato Albacete Pato, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien, amigos ¿Bien? Sí, ¿cómo estás? Contanos primero ¿Qué fue la lesión? ¿Qué tuviste? No, tuve un desgarro del isquiotibial Yo además venía de dos desgarros en el gemelo Así que, bueno, nada Me tomó por ahí un poco más de tiempo Para asegurarnos de que no No volvamos a reincidir La última lesión fue el partido contra Sudáfrica Por ahí, no sé ¿Aceleraste un poco o estabas bien? Y bueno, son cosas que pasan dentro de cualquier deporte No, la verdad que sí Por ahí me hubiese convenido esperar una semanita más La verdad que yo tomé la decisión de jugar Quería jugar, como decís vos Para tratar de dar una mano al equipo Y estar también Y bueno, lamentablemente El gemelo estuvo bien Pero compensó se ve el isquiotibial Y bueno, me terminé desgarrando el isquiotibial El jugador lastimado Es Albacete Por su vendaje en el gemelo, me parece Recordemos que Albacete no está al 100% de las posibilidades Galarza o Farías Las chances para reemplazar Y Leo va a poder seguir No sabías qué hacer Me imagino, veía los partidos Los veía por tele Yo veo ahora Y me quema la cabeza Y eso no soy tan fanático como vos Pero, y no estoy ahora Dejé hace cuatro años ¿Qué te pasa cuando ves los partidos por afuera? La verdad, como decís vos Me vuelvo loco Me cuesta mucho Mantenerme tranquilo Me pongo muy ansioso De mal humor Qué sé yo Trataba de ver los partidos siempre con alguien ¿Tienes mucho seguro? Sí, soy puteador Y trataba de ver los partidos siempre con algún amigo O alguien, o mi viejo O alguien para... ¿Parte? ¿Estamos hablando de seis de la mañana? ¿Siete de la mañana? Sí, o antes O antes ¿Cuatro y media de la mañana? O bueno, qué sé yo Tranquilo Dentro de todo trataba de no volverme tan nuevo ¿Qué iba a hacer? Pero sí, uno no lo puede controlar eso Pato, qué balances haces de lo que fue el primer partido que te tocó estar Y el balance que haces de los otros tres partidos que se jugaron Creo que lo fundamental a rescatar es el carácter que tuvo el equipo Para sobreponerse de una semana a la otra Y hacer un gran partido contra Sudáfrica y Mendoza Donde se podría haber ganado Y creo yo que el equipo argentino fue superior ¿Qué cosas muy positivas y cosas a mejorar? Más que nada viendo lo que se viene que es Nueva Zelanda y Australia Mirá, creo positivo, muy positivo la defensa Cómo cambió desde ese primer partido a los otros tres Se mejoró muchísimo A lo mejor se volvió a un sistema Más como el que teníamos el año pasado Porque bueno, desde el año pasado Al primer partido en Soweto Se trató de implementar un sistema neozelandés Con el 9 cubriendo espacios Y que a lo mejor no nos convenía del todo No nos sentíamos muy cómodos Pelota perdida Ser Fontaine Que va en busca del try Sánchez que lo taclea de atrás Camacho que se tira Y será try de Faber-Biolan Un nuevo try Y esto ya es Goleada histórica de Sudáfrica ante la Argentina Creo que después de lo que pasó en Soweto Se habló mucho de eso Y se volvió a un sistema más Más parecido al que teníamos el año pasado Y que creo que con el equipo Con el cual el equipo se siente más cómodo Ese sistema era el 9 Cubriendo espacios justamente Para tener más defensas en una primera línea Claro, para poder alargar más la defensa A lo mejor y no estar corriendo No estar desplazando tanto la defensa Y el ataque hacia el touch Pero tenés que estar acostumbrado A que siempre guardar un espacio para el 9 O con una comunicación de que el 9 pueda entrar O sea, hay que tener experiencia Hay que tenerlo muy aceitado Muy aceitado eso Sí, sí, tal cual Hay que tenerlo muy aceitado Y después también Exponía más a los defensores que estaban afuera Porque hay más espacio entre los jugadores Y en el 1 a 1 Quedás más evidenciado, creo Por ahí el sistema que nosotros tenemos Nos da un poco de seguridad Ya que en el 1 a 1 siempre tenés Dos o tres jugadores Que pueden llegar a ayudarte En caso de que vos pifies un tackle Acá quedás muy expuesto Y quebraban Y eso, la verdad Bueno, a lo mejor en algún futuro Podemos hacerlo Pero hoy me parece que No estamos tan preparados Podemos hacer ese tipo de defensa Pato, que no juegue el capitán El emblema un poco de Nueva Zelanda Y Carter, que es el mejor apertura del mundo O el segundo, tercero del mundo Te da tranquilidad Te afloja, me imagino que no Pero te lo tengo que preguntar Y a la vez es algo que los Pumas De alguna manera es ¿Puede llegar a cambiar el equipo en Nueva Zelanda Con esas dos bajas importantes? Yo creo que son bajas muy importantes Como decís vos Macó es un emblema Y además es un jugador Impresionante Que está encima de la pelota Todo el partido Que más penales hace Sí, pero bueno Le cobran a mitad Ya lo sabemos Y después Carter Que es un También, como decís vos Para mí es la mejor apertura del mundo Y hace jugar Muy bien a los O'Blas Hace jugar muy bien a todo el equipo Le da seguridad Sabe leer muy bien todas las situaciones Igualmente Creo que Ellos tienen muchísimo recambio Y que los jugadores que entran La verdad que A lo mejor no están al nivel De estos Pero bueno Están muy cerca La verdad que Es un equipo muy completo Y que Se cambien dos o tres jugadores No se resiente tanto En su sistema de juego Realmente jugar de local Motiva ¿No? Te incentiva Tu familia Digo Es otra Es otra cosa Es otro partido Digamos ¿No? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo preparan esa semana? Los nervios La ansiedad Es espectacular Jugar acá Lo que se vivió Creo el año pasado En La Plata Fue un clima Increíble Creo que No tengo recuerdo De haber vivido un partido Con tanto Tanto demostración De afecto Apoyo de la gente Además es un estadio Bastante cerrado Donde se siente mucho El público Y fue increíble La verdad Que fue algo espectacular Y tenemos un muy lindo Recuerdo de eso No tanto Del resultado Del partido Así que Esperemos que Este sábado Podamos Tener el mismo El mismo apoyo Y un mejor partido Gracias Pato Suerte el sábado Nos veremos ahí Dale Nani Muchas gracias a vos Llegando al estadio Estadio de fondo Parece que seguimos En Nueva Zelanda Y Australia Con lluvia La lluvia nos sigue Casi todo el rugby Champions Y con lluvia Estamos Lindo ambiente Mucho nervio Para este gran partido Este choque Entre Argentina Y Nueva Zelanda Vamos 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 ¡Vamos ¡Vamos, Pumas! ¡Pumas! ¡Vamos! ¡Vamos, Pumas! ¡Vamos, Pumas! ¡Vamos, Pumas! ¡Vamos, Pumas! Juegaron Cruden en marcha el encuentro en el estadio Ciudad de la Plata. La salida al fondo y a presionar. La Argentina juega en campo del rival pero por ahora no ha podido sumar. Tiene esta chance con Santi Fernández, con Marcelo Bosch. El tacle de Manonu. Allí hay buena marca de los All Blacks. Se inicia la sexta fase del juego con Landajo. Tacle un poquito alto sobre Martín Landajo. ¡Hay penal! ¡Si le pega el Tucumano! ¡El acierto de Sánchez! ¡Manonu! ¡Hacia afuera Manonu para Conrad Smith! ¡Llega Albacete a la marca! ¡Hay ventaja de penal para los All Blacks! ¡El kick de Aaron Cruden! ¡El acierto de Cruden! ¡Llegaba Israel Dag! La pelota queda suelta. La tensión. Y estos son los problemas. A ver qué pasa con esta. Y se viene Zabea. Y esto va a ser try de Nueva Zelanda. Try de Zabea. Esto es lo que pasa contra este equipo, este tipo de equipos. ¡Aaron Smith! Ahí está Cruden. Manonu. Hablando de Manonu. Hay penal. Sí señor. Entró por el costado. Entró por el costado. Buen empuje de la Argentina. Y Argentina va con el Scrum. Le duele a Nueva Zelanda. Que lo empujen. El mejor equipo del mundo retrocede. Y la Argentina quiere generar una infracción. Hay ventaja de penal. Bien por los Pumas. De esta manera le pega el Chelo. El acierto del Chelo. La Argentina arriba. Los Pumas mandan en el resultado. Buen tackle allí por el centro de la cancha. De Juan Manuel Guizamón. Otra ventaja de penal. Le pega de esta manera. El pase hacia afuera para Cruden. Juega con ventaja. El equipo de Nueva Zelanda. Aquí está Manonu. Manonu que entra ahí. ¡Ah, bueno! Ben Smith. Qué try hicieron los All Blacks. Para ponerse de pie y para aplaudir lo que hizo Manonu. Atacan los All Blacks. Barlow. Ben Smith. Para el try y el bonus. Lo último del partido será la conversión de Barrett. Barrett para la victoria de Nueva Zelanda. Así le pega a Barrett el acierto. Y el final. 33 para los All Blacks. 15 para los Pumas. ¿Te ha ido bien? ¿Y vos? Siento como una cárcel. Escuchame. ¿Cómo estás? Muy cansado. Cansado. Es... Duro. Duro terminar. Qué sé yo. Nos mirábamos con Chipi y con Eusebio. Después nos tiramos 20 metros. Mirábamos para atrás y mirábamos el reloj. No podíamos más. No podíamos más. Cansa. Qué sé yo. Duro. Creo que la... Es una cosa muy linda. Muy gratificante como primera línea. Y como jugador también. Empujarlo al equipo de So Blacks. Unes, dos 20 metros. Y solventarlo por momentos. Fue muy lindo. Pero también nos deja ese sabor amargo de... Tener un momento en la concentración de 100 minutos. Perdimos un Scrum en el segundo tiempo. Y no terminamos el partido siendo los dominadores que podríamos haber sido. ¿Qué cosas te gustaron de la Argentina? Y como siempre tuvo una buena defensa. Este... Después el Scrum anda sólido. Viene... Ya se viene demostrando hace varios partidos. Después el MOL fue también una fuente de ataque importante. Y bueno. Y como te digo. Esa sensación amarga de... 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 Haber podido hacer un mejor resultado. Vale. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cansado? No, no. Estoy con la... Se me trabó la rodilla en el primer tiempo. No tengo idea de cómo. Pero... Ya estoy... No, estoy bien. ¿Qué es la sensación que tenés? Que les quedó. Sí, es un buen... Un buen primer tiempo. Pero bueno. Después seguimos fallando en... En los detalles. En algunos detalles. Obviamente hay un montón de cosas muy buenas. Y... Lo que hay que mejorar es... Yo creo que es ser... Aún más detallista. Seguir perfeccionándonos. Seguir buscando la perfección. Nosotros por ahí... No estuvimos muy finos en algunos momentos. Estuvimos muy bien en otros. Pero... Cuando... Cuando... Cuando haces así. Un sub y baja. Y... Y subís por momentos. Y bajás por momentos. Y no sos tan... Tan regular. Ellos... Te marcan esa diferencia. Te aprovechan. Y te marcan los puntos. Y... Y bueno. Terminamos perdiendo el partido. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué cosas te gustó en la Argentina? Y qué cosas habría que mejorar para... Para Australia. Que es lo que viene. Creo que tenemos que mejorar. Sobre todo. Como salimos de nuestro campo. La verdad que... Seguimos con esa... Con esa deuda. Y después... La verdad que... Con la actitud que siempre tiene este equipo. Y quizá... La ganas de mejorar. Y... Y jugar un poco más con la pelota. Creo que es algo... Que es algo... Que es algo... Está acá. Creo que... Hubo dos tiempos totalmente distintos. Por el primer tiempo... Por el primer tiempo... Creo que... Fue muy buena la iniciativa que tomó el equipo argentino. Tuvo la pelota. Tuvo un buen scrum. A través del MOL logró avanzar y tener puntos. Presionó bien al equipo no-zelandés. Y lamentablemente... Sufrimos un trade. Una pelota dividida. Un rebote. Que termina... Marcando un poco la diferencia a favor de ellos. En un primer tiempo. Donde habíamos tenido... Dominio. Tanto territorial. Como de posesión. Lo que estoy seguro... Que se va a escuchar bastante esta semana. Que va a ser que... Que este partido... Viene fácil para nosotros. Porque Australia está mal. Y... Los problemas internos. Eso seguro que no lo vamos a escuchar. Porque... En el momento que perdés el foco. Y no pensás en tu juego. A este nivel. Pasan cosas como la de Soweto. Acaba de terminar el partido de los Pumas. Lamentablemente... Perdimos. Pero creo que hubo una muy buena actitud de los Pumas. Un gran Scrum. Se mejoró en el line. Bueno... Muchas cosas positivas. Y algunas para mejorar. Ojalá que lo mejoren. Para el próximo partido contra Australia. En este final de Rugby Championship 2013. Espero que les haya gustado este programa. Nos vemos la semana que viene. Esto es Rugby. Resultados. Sudáfrica 28. Australia 8. Argentina 15. Nueva Zelanda 33. Próximo partido. El sábado 5 de octubre. Se disputará la última fecha de este Rugby Championship. A las 12 del mediodía. Hora Argentina. Sudáfrica. Nueva Zelanda. Se encontrarán en el Ellis Park. Para definir el campeón. A las 7 y 40 de la tarde. Los Pumas recibirán a Australia en Rosario. Con el objetivo de cerrar el torneo con una victoria. Tabla de posiciones. Con 23 puntos los All Blacks siguen siendo los líderes. Y buscarán obtener su segundo Rugby Championship de forma consecutiva. Sudáfrica, aún con posibilidades, lo sigue con 18 puntos. En tercer lugar Australia con 4. Y los Pumas con 2 puntos cierran la clasificación. N discussions ... Nuestro día ya mi falta. Gracias por ver el video.